El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España ha seleccionado el proyecto para Santipetri Bosque Pesquero como uno de los 50 mejores proyectos en desarrollo de estudios españoles. Por este motivo, el proyecto participará en una exposición durante la Semana Internacional de la Construcción que se celebrará en Madrid a partir de este miércoles. Lo ha anunciado el alcalde Ernesto Marín, quien ha destacado los reconocimientos a nivel nacional e internacional que está acumulando Bosque Pesquero. Pero hoy me gustaría empezar la rueda de prensa felicitando. Y no felicitando precisamente a los redactores del proyecto, sino felicitando a todos aquellos que de alguna manera hicieron posible que este fuera el proyecto ganador. Porque tanto el jurado como los integrantes del Consejo Económico Social, donde están representados los ciudadanos chilenas, dieron como ganador precisamente a este proyecto Bosque Pesquero, que cada día está teniendo un reconocimiento mayor a nivel nacional e internacional. Este jueves, el alcalde tiene previsto asistir a Madrid para recibir el diploma acreditativo en un acto que se desarrollará en el transcurso de la Feria de la Construcción. Bosque Pesquero estará presente también en una conferencia europea que se celebrará en Estonia a finales de mayo. Y eso es realmente algo estupendo, extraordinario, y que te anima, anima a uno a seguir luchando por lo que los ciudadanos chilenas quieren que se haga allí. Estamos de enhorabuena. Otra vez Santipetri nos está dando la razón. Otra vez Santipetri está sonando a nivel internacional. Y esto es gracias a gente que dijeron un día, vamos a despolitizar el asunto, vamos a que la gente pueda intervenir en quién es el proyecto que tiene que ser ganador, y aquí está el resultado. El primer edil ha animado a los que critican el proyecto que abandonen la confrontación y apoyen esta propuesta para Santipetri. ¡Gracias!